El voto de los españoles residentes en el extranjero ha arrebatado un escaño al PSOE por Madrid, ha ido a parar a los populares. Un movimiento en el escrutinio que hace que los socialistas necesiten también el SIDE Junts para que Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente del Gobierno. A falta de confirmación oficial de los datos, el PSOE ha asumido el posible cambio de un escaño en Madrid, si bien fuentes socialistas insisten en que no modifica la situación para formar mayorías y recaerá en Junts la decisión de si une sus fuerzas a PP y Vox o se une al resto de fuerzas políticas para evitarlo. Por su parte, el Partido Popular ha asegurado que de hacerse efectivo este resultado, Feijó podría aspirar a 172 votos a favor de su investidura como presidente del Gobierno. Así, los populares se quedarían con 16 escaños por Madrid, mientras que los socialistas bajan a 10 en esta circunscripción. Lo que trasladado al Congreso deja al PSOE con 121 escaños y al Partido Popular con 137. Y así, la suma de bloques en la Cámara Baja será de 172 escaños para PP y Vox, contando con la incorporación de Coalición Canaria y UPN al bloque y de 171 para la suma de PSOE, sumar Esquerra Republicana, PNV, EH Bildu y Venegá. Por lo que a los socialistas no les bastaría con la abstención de los siete diputados de Junts, sino que necesitarían el sí de al menos uno de ellos.